¡Buenos días desde el huerto! Hoy es bastante temprano y han venido aquí al huerto para poder trabajar ya que hace muchísima calor y lo mejor sería trabajar por la mañana tempranito cuando no haya tanto sol Lo primero, han estado quitando la mala hierba que había aquí al lado de las fresas y solamente ahora se quedan las fresas Las vamos a dejar aquí de momento, no es que hemos comido muchas fresas de aquí Lo que pasa es que estamos pensando que en el futuro les irá bien a estas fresas Algunas tienen flor, otras tienen fresas de color verde Supongamos que en el futuro ya serán rojas y buenas para comerlas De momento se ve así Nosotros aquí en España no tenemos muchas fresas en esta plantación Lo que pasa es que la familia de Rumanía sí que tenían muchas Bueno, nosotros tenemos unas cuantas para ver cómo les irá y todo eso Y si en el futuro todo irá bien, efectivamente vamos a comprar más De momento nos vamos a quedar con estas Que si no recuerdo mal, tenemos unas 40 unidades Por aquí tenemos... Hoy voy a hacer un tour de la huerta, ¿vale? Por aquí tenemos tomates Los que están aquí en medio, estos veis, son tomates cherry Y toda esta zona de aquí Un segundo que voy a dejar esto por acá Es que he estado comiendo galletas Ah, y aquí tenemos las gallinas Que por cierto, hemos estado comprando 4 unidades más Que son las gallinas de zafir Que ponen huevos de color azul Y estamos haciendo, mirad Una cosa de esas para que puedan comer mejor Allá también está haciendo Bueno, estamos arreglando cositas Toda esta zona de aquí tenemos tomates Que los tomates están bastante grandes Mirad, mirad cómo se ven los tomates Estos de aquí son tomates tipo pera Tienen flor Y así se ven los tomates De tomates hay muchos Porque los he ido poniendo en diferentes tandas Algunos tienen más tiempo Otras menos Por aquí hay un poquito de cebolla Lechuga en medio Hoy mismo ha estado Sembrando más tomates Estos son de hoy Veis, hay una fila Por aquí siguen los tomates Perdón Siguen la cebolla Más tomates Son tomates recientes Llevan muy poquito Un día o dos como mucho Cebolla por aquí Y para allá al final Hay patatas Muchas patatas Vamos a ir por aquí Calabacín Más calabacín Más calabacín Esta fila calabacín hasta el final Por allá tenemos lechuga Vamos a ir para que la podáis ver Mirad, las patatas ya vienen en flor Pronto ya se puede comer de aquí Pronto ya se puede comer de aquí patatas Patatas con flor Súper bien Muy grandes Seguimos por aquí Tenemos lechuga Tenemos lechuga Tenemos esta Y esta también Dos lechugas diferentes Y hasta el final Vale Nada interesante por allá En medio por allá Así que encontramos algún calabacín Pero Bueno Por aquí también A ver Vamos a seguir por aquí Os voy a enseñar también La cama de cultivo Ok De la cama de cultivo Ya estamos comiendo Rábanos de allá Han salido muy 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 buenos Y nos encantan Los rábanos Que tenemos allá Esto de aquí es Zanahoria Hay cuatro filas No, perdón Cinco filas Ahora lo veo Cinco filas Aquí tenemos Una palmera A ver Cómo le irá Esta palmera Espero que le vaya bien Aquí tenemos Un rosal Espero que le vea bien De momento Lo veo bien Mirad Incluso tiene Rosas No sé de qué color es Pero Tiene dos rositas Por allá Y esto es La cama de cultivo Empezamos por aquí Menta Un poquito de Perejil Más perejil Hay dos modelos de menta Vale Rábanos Y lo que ha estado haciendo Ha sembrado también Pimiento Por aquí en medio También un poquito De lechuga Eneldo Y más rábano Y más rábano Por aquí A ver De rábano Tenemos Este Que es larguito Y después Tenemos El típico El clásico Que viene a ser Este Redondo Y también hay uno Que es de color blanco No lo veo Pero bueno Por aquí Debe haber también Rábano de color blanco Y eso es todo Mentira Por aquí Ha ido sembrando Algunas plantas Algunas plantas Flores Estas ¿Veis? No sé cómo se llaman Cuando saldrán Pues ya las iré enseñando Todo esto de aquí Al lado de la cama de cultivo Hay flores Y Esto es moncheta No sé cómo se llama en castellano En catalán es moncheta Pero bueno Y esto es un lilero Que ha salido aquí Lo han dejado Y así se ven La 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 moncheta Y aquí Pues Ha sembrado un árbol Pero ahora Se me escapa el nombre Y ya Y aparecerá aquí en la pantalla Cómo Cómo es este árbol Qué árbol es Porque no me acuerdo Y bueno Esto es el tour De la huerta Estamos A finales de mayo Os quería enseñar El tour Que hay por aquí Que hay nuevo Y nada Nos vemos en un próximo video Gracias por ver Uy Gracias por ver este video Nos vemos pronto Y de mientras Os podéis abonar a mi canal Porque es gratuito Y a mí me ayuda muchísimo A seguir creando videos Para vosotros Un saludo Y nos vemos pronto Adiós Quería dejar este video así Pero no puedo Mirad aquí los tomates Es que Esto hay que verlo Mirad Qué guapos Qué grandes están Los tomates de aquí Un lujo Un lujo Mirad Por aquí también Qué grandes Tenemos Los tomates Bien 's